Cambiamos de información, ¿qué es lo que dijo el vicepresidente del estado a propósito de la salida de la aerolínea American Airlines? Veamos. Es una nueva oportunidad para mejorar las frecuencias, aumentar frecuencias. Habrá que mejorar el capital de Boa para contratar, comprar aviones nuevos que permitan una ruta. En todo caso, no nos llama la atención. Son así siempre los flujos y reflujos del mercado del transporte. Y en todo caso, vamos a saber aprovechar esto para que Boa pueda ofrecer un mayor servicio en las rutas a Miami.